Luego de que el pasado mes de febrero un juez federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para extraditar a los Estados Unidos a Eric Valencia Salazar, requerido por una corte federal del Distrito de Columbia, el apodado El 85 solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el amparo contra el acuerdo de extradición a Estados Unidos, que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores en agosto de 2023. Esto después de que un juez federal le negó la protección de la justicia contra su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Ante ello Valencia Salazar buscó otra manera de evitar su extradición, por lo que se inconformó ante un tribunal colegiado en donde solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga su caso al considerar que es de interés, trascendencia, complejidad y relevancia. El 85 se está jugando su último recurso legal en su desesperación por no ser extraditado. Valencia Salazar es identificado como uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 4 de septiembre de 2022 en el municipio de Tapalpa en el estado de Jalisco. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 de Máxima Seguridad del Altiplano, en donde también enfrenta delitos federales, lugar que seguramente muy pronto abandonará para partir a Estados Unidos.